Tenemos al alcalde de este pueblo, el alcalde Ramón Roberto Farías Poblete y el poblador Luis Udi Nieco. Conciudadanos, estoy muy feliz de verlos aquí, porque eso indica que ustedes tienen conciencia ciudadana y tienen conciencia, conciencia de clase y tienen conciencia, conciencia, por Dios que tienen conciencia. Gracias, gracias vecinos. Estamos aquí porque vamos a recuperarnos y vamos a restaurar un error histórico. ¿Cuál es ese error histórico? No le hemos hecho justicia, no le hemos hecho justicia al presidente, al expresidente de la República, Don Salvador Allende, Gozens. ¡Gracias! ¡Vamos a inaugurar una avenida que lleva su nombre! ¡Guberento, ¿qué tenéis que andar inaugurando avenida calle con el nombre Chillo? Perdón, vecino, vecino, por favor, adelante. Estamos en un lugar donde todo el mundo puede participar. ¿Qué pasa vecino? ¿Cómo que pasa compadre? Si, por la encuesta que en esa evaluación le voy a estar causando un problema a la gente que viene de esta evaluación como yo, que soy dirigente, compadre, y he sido dirigente hoy durante 17 años, he vivido aquí en esta comuna, señor. Nunca sé que me voy a causar problemas. Esa es la democracia, vecino, todo el mundo puede participar. Por favor, la participación ciudadana. Adelante, adelante, adelante. No hay participación, tenéis que ir a inaugurar una... ¡Ya, ya se cayó! Si todo el mundo sabe que va a inaugurar la cuestión, tenéis que ir a perder mi pega. ¿Por qué iba a perder la pega? No hay participación, tenéis que ir a perder mi pega.